El Quinto Evangelio Samael Aún Veor Conferencia Número 46 El Hijo del Hombre Fecha de grabación 1972 Lugar de grabación, no consta Contexto, tercera cámara Fuente del texto, transcripción de los apuntes de conferencias de Víctor Manuel Chávez Caballero Amados hermanos, Jesús, el divino Rabí de Galilea, a su paso por la tierra, nos dijo Las zorras tienen sus cuevas y las aves sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza Bien, ¿y cuál es el Hijo del Hombre? Leemos eso constantemente en el Evangelio Cristiano Pero ¿cuál es? Hay quien haya definido alguna vez lo que es el Hijo del Hombre Para poder aclarar eso se necesita, mis caros hermanos, comprender el misterio de la concepción del Espíritu Santo Ante todo, es bueno saber que el Logos Estriuno, es necesario entender que del Sol Central, o Sagrado Sol Absoluto, emana el Eterno Okidanok, Omni Presente, Omni Penetrante, Omnisciente Como quiera que el Eterno Okidanok necesita realizar en el mundo sus cristalizaciones, debe expresarse en alguna forma Normalmente el Eterno Okidanok origina los mundos, queda involucrado en los mundos, mas no encerrado en ellos, no aprisionado El Eterno Okidanok, es lo que la maestra Elena Petrón y Lavlavatsky llamara con mucho acierto, el Gran Aliento, para sí mismo profundamente ignoto Ese Eterno Okidanok es, repito, la emanación del Sagrado Sol Absoluto Empero, para su manifestación, necesita, sí, indubitablemente hacerlo con sabiduría, se expresa con el Santo Tres, se manifiesta con el Santo Triamacticano Es decir, con la Trimurti de todas las teogonías religiosas, llámesele Brahma, Vishnu, Shiva, llámesele Padre, Hijo y Espíritu Santo Son los tres modos de manifestación del Eterno Okidanok, Omnipresente, Omnipenetrante En la naturaleza conocemos esas tres fuerzas, como positiva, negativa y neutra, Santo afirmar, Santo negar, Santo conciliar Es ostensible que la primera fuerza se expresa en forma completamente incipiente en aquellas criaturas que solamente poseen un cerebro Es incuestionable que la segunda, se expresa en la misma forma en aquellas criaturas que tienen dos cerebros Pero el animal intelectual equivocadamente llamado hombre, tiene tres cerebros, podría expresarse en las tres fuerzas si cumpliera con el deber cósmico Entiéndase por deber cósmico, y esto tenemos que aclararlo siempre, hacernos conscientes de la actividad de los cinco cilindros de la máquina orgánica Que son, centro intelectual, centro motor, centro de las emociones, centro instintivo y centro sexual Si nosotros nos hacemos plenamente conscientes de las actividades de cada uno de los cinco centros de nuestra máquina Conseguimos, a la larga, la plena expresión de las tres fuerzas primarias del cosmos, y de la naturaleza en nosotros mismos Cumplir pues, con el deber de hacernos conscientes, es algo grandioso, algo que a la larga nos conduce a la autorrealización íntima del ser Así pues, mis caros hermanos, comprendiendo que tenemos tres cerebros importantes Y que las tres fuerzas primarias de la naturaleza deben expresarse a través de nosotros Podemos enfocar con claridad el tema del hijo del hombre Normalmente, las fuerzas de la trimurtidivinal, solo se expresan a través de nosotros en la forma del eterno trogo-auto-evocrático cósmico común Es decir, esa ley terrible que consiste en tragar y ser tragado Es decir, mutua y recíproca alimentación de todos los organismos Todas las fuerzas que existen en el cosmos, devienen de las tres fuerzas primarias Tales fuerzas primarias entran en nuestros tres cerebros Y automáticamente las transformamos y las transmitimos a las capas anteriores del organismo planetario en que vivimos Así, cada uno de nosotros, es una máquina necesaria para la economía de la naturaleza Dejar de ser máquina es importantísimo Retener en nosotros las tres fuerzas primarias es indispensable Y podemos lograrlo si cumplimos con el deber de hacernos conscientes de todas y cada una de las actividades De los cinco cilindros de nuestra máquina orgánica El centro intelectual Este es muy importante Desafortunadamente, nosotros no sabemos usarlo Leemos un libro de pasta a pasta en unas cuantas horas Y luego exclamamos Ya lo leí, no habrá otro por ahí Después leemos otro y volvemos a decir Está interesante, pero no habrá otro Hemos arruinado definitivamente el centro intelectual La mente de los seres humanos Se halla en estado de decrepitud Está degenerada En la Lemuria, los seres humanos Cuando estudiaban una obra Lo hacían a plena conciencia Entonces las letras eran sagradas Nadie admitía un párrafo exclusivamente de memoria Nadie confiaba el contenido de un libro al depósito de la memoria Bien sabemos que la memoria falla Y por lo tanto, lo que hemos depositado ahí Lo que hemos grabado ahí Tarde o temprano se pierde Los lemures estudiaban cada párrafo con la conciencia Lo volvían conciencia Lo vivenciaban en los mundos superiores de conciencia cósmica No pasaban jamás a un segundo párrafo Sin haberse hecho conscientes del primer párrafo Podían pasarse estudiando un libro muchos años Tal vez gastaban una vida para llegar a conocer un libro Ellos no apelaban al centro intelectual No depositaban los conocimientos en la memoria Ellos utilizaban el poder cognoscitivo de la conciencia Volvían conscientes los conocimientos contenidos en el libro Los vivenciaban y los experimentaban Por eso le rendían culto al libro Lo colocaban en los altares Lo adoraban Hoy causa dolor Ver a la gente dizque estudiando los libros Muchos han cogido el libro El misterio del aureo florecer Y lo han leído en unas cuantas horas Para exclamar Ya lo leí Ya lo conozco Habrá otro por ahí Vean ustedes que mentes tan degeneradas Que estado de decrepitud Para poder yo escribir este libro Me gasté majambantaras enteros Tuve que vivir terribles y dolorosas experiencias Y sin embargo Muchos pretenden conocerlo en unas cuantas horas He ahí el estado de decrepitud en que se encuentra la mente humana Hacernos pues Conscientes de las actividades del intelecto es indispensable El centro motor Pasemos ahora Al centro motor situado en la espina dorsal ¿Cuánto se ha abusado de este centro en el deporte? Recordemos a un garlincha Por ejemplo Del fútbol brasileño Todos saben que hubo que operarlo Eso nadie lo ignora Los futbolistas Los corredores Duran poco Pues malgastan las fuerzas del centro motor Indudablemente Son abusadores inconscientes Nosotros tenemos que volvernos conscientes de todos nuestros actos De nuestros hábitos De todos nuestros movimientos Si es que realmente anhelamos alcanzar algún día la autorrealización íntima del ser El centro de las emociones Este centro Cuyo punto focal reside en el plexo solar Ha sido víctima de muchos abusos por una humanidad ávida de emociones fuertes Se exalta hasta la locura en los espectáculos En las plazas de toros En los estadios Locofrenesí Que falta de control Nosotros debemos ser conscientes de las actividades del centro emocional Debemos controlar este centro por medio de la voluntad Solo así marcharemos por el camino de la autorrealización Centro del instinto El centro instintivo Está situado en la parte inferior de la espina dorsal Es el instinto una contraparte de la intuición De sobra está decir que la humanidad se ha dejado arrastrar por los malos instintos Llamados también bajos instintos El instinto de conservación Por ejemplo Ha degenerado en temor y muchos matan por miedo Naciones enteras van a la guerra por miedo Se arman por temor de que otra nación las elimine El hombre valeroso no se arma porque no tiene miedo El que se arma lo hace porque es cobarde Disfraza el temor con la pistola o con el cuchillo Así pues Necesitamos hacernos conscientes del centro instintivo Comer lo necesario y no ser glotones Usar el instinto sexual sabiamente Sin abusar de él, etc. El centro del sexo En cuanto al centro sexual Cuánto hemos hablado Cómo se abursa de esa energía Cuán pocos son los que aceptan la transmutación sexual La gente prefiere gastar Derrochar el ens seminis La entidad del semen Como decía Paracelso Dentro del se encuentra todo el ens virtutis del fuego Cuando uno comienza a transmutar Cuando uno realmente desciende a la novena esfera Cuando inicia la gran obra del padre Entonces se origina de hecho el principio del hijo del hombre Incuestionablemente el Cristo cósmico Es el segundo logos Emanado del padre Obviamente del sol central o sagrado sol absoluto Emana el eterno Okidanok Omnipresente y omnipenetrante Pero de ese eterno Okidanok De ese gran aliento Como dijera la gran maestra Elena Petronila Blavatsky Emana o surge el padre Brahma El primer logos Y de él A su vez Por desdoblamiento Deviene el segundo logos El Cristo cósmico Y por último Surge el tercer logos Fuerza derivada del segundo Este tercer logos es el Espíritu Santo He ahí Mis caros hermanos La Trimurti Teosófica El logos creador De dicho logos Se habla profundamente en todas las escuelas de tipo esotérico y ocultista Pero lo que no está entendido es el misterio de la concepción Como es Porque es Incuestionablemente el tercer logos El señor Siva Se desdobla dijéramos En la divina madre Kundalini El Shakti potencial femenino Es obvio que entre Siva y su esposa También llamada Parvati o Durga Existe amor Forman la pareja divinal Original La divina duada Cuando una pareja trabaja en la forja de los ciclopes Lo primero que vibra intensamente Es claro Es el elemento físico Pritbi Incuestionablemente continúa la vibración con el elemento acuoso Con Apas Con el Enseminis Se prosigue con el elemento Bayu El principio del aire Hay cierta transformación en la respiración Y luego se manifiesta Texas El fuego sagrado En la espina dorsal de los aspirantes Pero no se queda todo ahí Hay una consecuencia más profunda Que hace que se estremezca el Akasa Tattva El principio del Eter Y entonces el alma espiritual Que es femenina Y el alma humana Que es masculina Trabajan también en conubio erótico Anhelando la autorrealización Masakasa no es lo último No es más que una fuente Que conduce hasta Anupadaka Tattva Es en la región de Anupadaka Donde Siva y Shakti devienen Se aman y trabajan Entre ellos existe también el conubio sexual Esto sería un sacrilegio Para ciertas sectas fanáticas Pero es una tremenda realidad Para el esoterista El segundo logos Aprovecha precisamente La copula metafísica de Siva y Shakti Para descender de su elevada región Es tan fina la vibración Que a él le alcanza Que resuelve aprovecharla Y entonces penetra En el vientre pulísimo De la divina madre cósmica En la misma forma En que un rayo de luz Pasa a través de un cristal Sin romperlo Ni mancharlo Y ella continúa virgen En el parto Y después del parto Y nace esa hermosa criatura El segundo logos El Cristo cósmico Osirisra Desciende de su elevada región logoica Para convertirse en el hijo de ella En el infante Cristo En el pequeño Horus O niño de oro De la alquimia sexual Jechoa Que significa salvador Nuestro salvador íntimo particular Cristo En el sentido trascendental de la palabra Vishnu Convertido en niño Y es el primer intento de él Para descender desde su elevada esfera Hasta este mundo de carne y hueso Y así comienza a formarse El hijo del hombre Incuestionablemente Lo primero que debemos de cristalizar Dentro de nosotros mismos Como les decía En la pasada plática Que tuvimos Es al tercer logos Al Espíritu Santo Porque antes que todo Necesitamos reconciliarnos con Dios Ya les he dicho que la primera fuerza Es el santo afirmar La segunda El santo negar Y la tercera El santo conciliar Necesitamos empezar por reconciliarnos con Dios Y esto solamente es posible cristalizando en nosotros al tercer logos Es obvio Mis caros hermanos Que cuando uno logra cristalizar el hidrógeno sexual Si doce en la forma esplendente y maravillosa del cuerpo astral Ha dado el primer paso en la cristalización del tercer logos Mucho más tarde Debe uno cristalizar ese mismo hidrógeno sexual Esa misma fuerza sexual del Espíritu Santo en el cuerpo de la mente En la forma extraordinaria y maravillosa del cuerpo de la mente Del cuerpo mental He ahí una segunda cristalización Después deviene la tercera cristalización con el causal Al formar dentro de nosotros el embrión aureo Cristalizamos lo que de alma humana tenemos Al cristalizar o al encarnar dentro de nosotros al Woody Y al Atman Realizamos nuevas cristalizaciones de tipo sexual Pero todas estas cristalizaciones Todos estos procesos de cristalización Llegan al máximo cuando alcanzamos la resurrección Entonces si Mis caros hermanos El tercer logos queda completamente cristalizado en nosotros Convertido en hombre auténtico En hombre legítimo En hombre verdadero De nada nos serviría encarnar al tercer logos Si no lo cristalizamos Por ejemplo Sería tanto como llenar un vaso de agua Que está por evaporarse o perderse definitivamente Si se cristaliza Si se convierte en hielo Permanece en el vaso Lo que necesitamos es cristalizar al tercer logos en nosotros Cuando logramos la completa cristalización Entonces el se manifiesta en nosotros Y a través de nosotros con todos sus poderes Ese es el instante en que nos reconciliamos con Dios Por eso al tercer logos Al espíritu santo se le llama el gran consolador Mucho más tarde en el tiempo Debemos cristalizar en nosotros al segundo logos A ese que descendió desde la elevada región solar Para hacerse hijo de la madre cósmica Cuando lo hemos logrado Nos convertimos en verdaderos cristos vivientes He ahí al hombre solar Al hombre Cristo El hijo del hombre Y se dice el hijo del hombre Porque es mediante el trabajo en la forja de los cíclopes Como se inicia ese proceso de cristificación Que viene a culminar definitivamente Con la completa cristalización del Cristo en nosotros Es decir Con la cristificación Total Si no fuera por ese trabajo Tampoco el descendería de la elevada esfera Donde normalmente vive Es el trabajo lo que lo hace descender hacia la cristalización Hasta que por fin se convierte en hombre auténtico En hombre legítimo En hombre verdadero Hijo de quien? Del hombre Hijo del trabajo del hombre Por tanto Es hijo del hombre He ahí Hermanos El significado de lo que es el hijo del hombre Los grandes iluminados Pueden percibir perfectamente al Cristo cósmico Cuando desciende de su elevada región Para hacerse hijo de esa humilde madre divina En el lenguaje cristiano Se dice para hacerse hijo de una mujer llamada María Hijo de su hija Habrán visto ustedes algo más maravilloso Hijo de su hija Ella es un desdoblamiento del tercer logos Y este Un desdoblamiento del segundo logos Que es el Cristo Por tanto Él desciende y viene a ser hijo de su hija Y esto es sublime Los grandes iluminados pueden verlo Cuando desciende de esa región elevada Es entonces un niño en brazos de su madre Conforme el iniciado avanza en sus grados esotéricos Conforme elimina al ego Tal niño va creciendo esotéricamente Avanzando en edad Hasta convertirse en un hombre auténtico En un hombre de carne y hueso En un hombre real Hijo del trabajo del hombre Por eso se le llama el hijo del hombre Jesús así decía El hijo del hombre Llegar pues A formar el Cristo en nosotros Es lo importante Mis caros hermanos Y es lo que no debemos nosotros olvidar En pero necesitamos empezar por alguna parte Necesitamos ver el crudo realismo La situación en que nos encontramos Miremos nosotros A los millones de seres humanos Que pueblan la faz de la tierra No tienen ninguna realidad ¿Qué hay en ellos? ¿Un cuerpo físico? Sí Un cuerpo vital O un lingán sarira Que sirve de asiento A las funciones orgánicas Eso es verdad ¿Y qué más? La esencia diríamos Sí Es muy sublime Pero está embotellada Entre toda esa legión de yo Es que forman entre sí el ego Y a la hora de la muerte Que es realmente lo que continúa Lo que sobrevive Si enfocamos juiciosamente este asunto Nos damos cuenta de que No habiendo los seres humanos Fabricado un cuerpo astral No tienen la personalidad astral Después de morir Que continúa Hay algo que pueda continuar Si nosotros desarrollamos Nuestras facultades superiores Podemos observar por sí mismos Y experimentar por sí mismos El proceso del morir Cuando alguien muere Sale uno a buscar a ese alguien En los mundos internos Y que encuentra Encontrará uno a ese alguien Que falleció A esa persona que murió Obviamente no la encuentra Lo que encuentra es un montón de diablos La persona amada Que existió en la tierra Que se hizo Dejó de existir ¿Por qué? Porque no tenía una personalidad astral Lo que encuentra uno ahí En esas regiones Es un montón de fantasmas dormidos Inconscientes Que van y vienen Son legión Pero la persona Que se hizo Dejó de existir Sobrevivió algo Que podría sobrevivir Si no tenía otra personalidad La única que tenía murió Entonces que podría sobrevivir Que es lo que ha quedado De esa personalidad Se ha hecho una gran resta Si Lo único que podemos encontrar Eso que podríamos decir Que continúa Son un montón de fantasmas Dormidos Inconscientes Que van y vienen De distintas formas y figuras Algunas asumen Durante los primeros días Aquel aspecto del panteón Macabro y horrible Otras Figuras de juventud O de vejez Figuras sencillamente animalescas Brutales o definitivamente Diablescas Satánicas Pero la persona Que se hizo Mis caros hermanos La inmortalidad Es algo que hay que conseguir No todos la tienen Si uno se da el lujo De fabricarse un cuerpo astral Es obvio que después de la muerte Continúa existiendo Con una o con otra personalidad Continúa existiendo Con una segunda personalidad Pierde la personalidad física Eso es obvio Pero continúa con otra personalidad La personalidad astral Una personalidad perfectamente definida Se dice entonces De ese individuo Que ha conquistado La inmortalidad En el mundo astral Como ejemplo El caso de mi amigo Sivananda de la India Después de su desencarnación Me entrevisté con él Lo encontré Con una personalidad Completamente definida Un cuerpo astral Resplandeciente Bellísimo Un hombre completo Autoconsciente Sin ego Sin yo es diablos Un hombre con quien pudimos Platicar cara a cara Que feliz se debe sentir Al desencarnar Con un maja samadhi Me dijo Si Me sentí dichoso Y nos sentamos a platicar Un hombre con una personalidad fuerte Vigorosa Pero astral Definida No le importó Haber perdido La personalidad física Ahora continuaba Inmortal Con otra personalidad Con una personalidad astral En ella veía Algo que podía Sobrevivir Tenía otra personalidad Que podía continuar Y continúa Con ella Completamente autoconsciente Había conquistado La inmortalidad En el mundo astral Pero en el caso De individuos Que no han fabricado La personalidad astral Que es lo que puede Continuar en ellos De esa personalidad Pues nada Oíganlo bien No queda nada Entonces eso que hay allá Que es Es un montón de yoes Diablos de la naturaleza Pero eso ya no es la persona La ley del eterno retorno Trae esos valores A una nueva reincorporación Es un hecho Y se hace No por esos yoes Diablos Sino por darle oportunidad A la esencia Que es lo único digno Lo único decente Que cargamos dentro Inmortalidad En el mundo de la mente ¿Quién la tiene? Solamente aquellos Que pudieron crearse Para su uso particular Un cuerpo mental No me explico francamente No acierto a comprender Como hombres Como Mr. Lea Beater Como Ani Evesant Se atreven a decir Que todos los seres humanos Tienen un cuerpo mental Yo aprecio a Mr. Lea Beater Es un maestro Yo no lo niego Si lo negara Sería un absurdo Claro Él no escribió Tampoco todo lo que sabía Él trabajó en la forja De los ciclopes Es un maestro Un maestro Que posee una personalidad astral Perfectamente definida Desafortunadamente No era la época de hablar Él tuvo que callar mucho Escribió algunos errores Sí Que son perdonables ¿Quién no erra? Todos tenemos derecho a errar Pero lo que no está bien Es que afirmó en forma enfática Que todos los seres humanos Tienen un cuerpo mental Cuando nosotros penetramos En el mundo de la mente ¿Qué es lo que descubrimos? ¿Qué es lo que vemos En esa región? La Jerusalén terrenal La contraparte mental De las calles De las cantinas De los cafés De los bares Y plazas públicas De los bancos Y todas las suciedades De la mente humana ¿Qué más ve uno ahí? Los demonios de la mente Conservan distintas formas Y ocupados en sus actividades De cada cual En sus deseos En sus codicias Pero cuán pocos son los que tienen Una personalidad en el cuerpo de la mente Para poder tener personalidad En el mundo de la mente cósmica Se necesita haber creado un cuerpo mental Solo quien se ha creado un cuerpo mental Posee una personalidad mental Y solo quien la posee Ha conseguido la inmortalidad En el mundo mental Vamos aún más lejos Al mundo de las causas naturales Cuando entramos a esa región Vemos a millones de almas Sí, diríamos Que hermosas Sí, pero no están encarnadas ¿Por qué? Porque no tienen vehículos Están unidas por el Antakarana Sí, personas que viven aquí En este mundo de carne y hueso Pero no están dentro de esas personas Para poder adquirir la auténtica inmortalidad La definitiva Se necesita haberse fabricado un cuerpo causal En el mundo de las causas naturales A mundo de la voluntad consciente Quien se ha fabricado un cuerpo causal De hecho ha adquirido una personalidad causal De hecho se ha convertido en un hombre causal En un hombre con personalidad causal Quien alcanza la inmortalidad en esa región La alcanza definitivamente en todos los mundos Definitivamente en todas las regiones del estadio infinito ¿Por qué? Porque el cuerpo causal Pertenece al mundo del espíritu A través de este puede expresarse francamente El Budi y el Atman Y hasta el mismo Logos Alcanzar la absoluta inmortalidad Solo es posible en el mundo de las causas naturales Solo se alcanza tal inmortalidad Cuando se fabrica un cuerpo causal Entonces se posee una personalidad causal Que nos da la inmortalidad Así pues La inmortalidad Mis caros hermanos Es algo que hay que conseguir Todo el mundo cree que la tiene Pero no la tiene Hay que lograrla fabricando Los cuerpos existenciales superiores del ser Todas las escuelas Hablan de una personalidad Más tenemos cuatro No las tienen todos los seres humanos Las tenemos todos los que hemos fabricado Los cuerpos existenciales superiores del ser La personalidad física va al panteón Pero si hemos fabricado un cuerpo astral Continuamos con la personalidad astral Completamente consciente Podemos dejar la personalidad astral Y continuaríamos entonces con la personalidad mental Y podríamos dejar la personalidad mental Y continuaríamos entonces existiendo Con la personalidad causal De hecho Esta pertenece ya al mundo del espíritu A través de ella se expresa claramente la divinidad Hay pues cuatro tipos de personalidad La física La astral La mental y la causal Creer que la personalidad física es la única Es completamente falso Son cuatro tipos de personalidades Y quien quiera alcanzar la inmortalidad Debe poseer esos cuatro tipos de personalidad Así pues Estamos enfocando las cosas como son Claramente y sin ambajes Continúan más allá del sepulcro Un montón de diablos Eso no es inmortalidad Que esos diablos regresen Retornen Se reincorporen Eso no es inmortalidad La inmortalidad Mis caros hermanos Es algo que debemos conquistar Solo quien verdaderamente ha conquistado la inmortalidad Puede llegar un día A convertirse en la viva expresión del Cristo íntimo Solo quien ha conquistado la auténtica inmortalidad Quien se ha hecho hombre de verdad Sabe lo que es el hijo del hombre Y al fin Es necesario que el hijo del hombre Quede encarnado en la personalidad humana Y algo más que encarnado Que cristalice en cada uno de nosotros Necesitamos convertirnos en Cristos vivos Para poder un día Librarnos Emanciparnos Volver al sagrado sol absoluto Eso es lo que él quiere Y nosotros debemos colaborar con él Eso es lo que quiere Ese es nuestro deber Empezaremos por volvernos conscientes de nosotros mismos Por despertar conciencia Por hacernos completamente conscientes De todas las actividades de los cinco cilindros De nuestra máquina orgánica Luego continuaremos en forma progresiva Por la senda que ha de conducirnos hasta la liberación final Es pues necesario que ustedes aclaren todo esto Hermanos Que se hagan conscientes de todo esto Por estos tiempos estamos insistiendo bastante En la necesidad de despertar conciencia Porque solo despertando podrán ver ustedes Ver esto que estoy diciendo Solo despertando podrán ustedes Hallar con firmeza la senda del filo de la navaja Solo despertando podrán salir de ese estado En que se encuentran De ambigüedad y de tibieza Solo despertando podrán ustedes Saber lo que es el hijo del hombre Se hace necesario despertar Mis caros hermanos Para empezar el camino En eso estamos ahora precisamente Luchando por ese despertar Hasta aquí la plática de esta noche Pregunta Jesús fue realmente el hijo del Espíritu Santo Y de María Respuesta del maestro Samael El evangelio debe entenderse desde el punto de vista esotérico Aquí nosotros estamos hablando entre esoteristas Jesús Jesús es Horus Jesús es el segundo logos Cuando se hace hijo de la madre divina Kundalini Ella lo concibe por obra y gracia del Espíritu Santo Mediante la copula metafísica en el Tatva Anupadaka Es decir Él es el hijo del Espíritu Santo Y de ella Entiéndase el evangelio desde el punto de vista esotérico Vamos a dejar a un lado la letra muerta La letra te mata Busquemos el Espíritu que vivifica y que da vida ¿Entendido? Pregunta La esencia El Budata es inmortal Que no haya llegado a los planos superiores de conciencia Eso es obvio Pero si el Budata es eterno Inmortal Y es parte de nuestro ser Es lo que somos La poca conciencia que poseemos Podemos decir que la mente no existe en ese aspecto Respuesta del maestro Samael Estás buscando formas de autoconsuelo No quieres dejar de existir Todos los seres humanos en el fondo Tenemos miedo de la aniquilación La verdad es que el Budata no es la personalidad Muerta la personalidad ¿Acaso puede continuar la personalidad? El Budata es el Budata Es la esencia Está embotellada dentro de un montón de diablos No es la persona esa amada Que conocimos en la tierra Esa dejó de existir De esa no quedó nada Solo continúan multitud de yoes diablos Fin de la conferencia Sin de la conferencia Los ve conciencia No 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 Enrique Flaty